Trolli falta mucho pero si todavía ni hemos empezado es que tengo hambre y ahora que si falta mucho pero que pesado no quería hacer huevos de pascua si se suponía que iban a ser huevos de chocolate no huevos de huevo anda deja de pensar con el estómago y mira primero ponemos la tinta en el agua o removemos ponemos el huevo con cuidado y listo que bonito también quiero ver cómo será divertido pues voy a poner este color y este y este qué lindo me ha y este y este y este y este y que ha gastado todos los colores pero mira hola qué chulo hecho el huevo sí vale wii y mike eres un burro no toques nada voy a limpiar esto vale Trolli y ahora falta mucho si humanos quien los entiende este año no habrá huevos de chocolate que están muy cortos mi 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 pero Trolli mira te he traído un palo enorme de la calle oh cielos tienes razón eres increíble mike eres la mejor y más leal mascota que se puede tener sí lo sé lo sé soy saberisimo ven que te acaricite de chocolate oh si oh si oh si no se maten pero que has hecho no sé se miraron solos intenté evitarlo pero solo pude salvar uno pero ya te dije que salve uno primero ponemos la tinta en el agua y movemos ponemos el huevo con cuidado y listo espera que lo van a estropear ahora si ves ala que bonito me encanta lo van a estropear y 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 Gracias por ver el video